Guau, quedé lo mejor que he hecho en mi vida. Me alegro compartirlo contigo. Quiero repetir, cuanto pueda repito. Gracias Fernando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Muy bien. Hola. Felicidades. Gracias. ¿Qué tal? Ponte a los hombros. De maravilla. Con cuidado con la carabina. Saca las gafas. De maravilla. Está chulo, ¿no? Pues, has dicho que te gustan deportes. ¿Cómo te he oído este? Me gusta, me ha encantado. Me ha encantado, de verdad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? De maravilla. De maravilla.